La primera selección que le tocará probar si Chile es un fuerte local será la del Ecuador. Ya no está Reinaldo Rueda y al mando de los ecuatorianos está Gustavo Quinteros con un nuevo proceso. No le ha ido bien a Ecuador en las últimas Copas Américas y hoy ante los locales se juega de entrada gran parte de sus posibilidades. Con la baja de delantero Jaime Ayobí y la llegada a última hora del atacante Daniel Angulo, el seleccionado ecuatoriano será el encargado de recibir el estreno de la selección chilena en la Copa América. Chile es rival difícil, primer partido inauguratorio, México es uno de los rivales que por ahí está en ese proceso de transición, al igual que Bolivia. Tronada favorable para debutar ante el anfitrión, pero un desafío para querer comenzar con pie derecho. El rival es fuerte, Chile es la anfitrión, tiene muy buenos jugadores, creo que no va a ser fácil, no, pero bueno, tampoco no va a ser imposible. Vamos a ir a hacer las cosas como es, de la mejor manera y esperar sacar el nombre de Ecuador. Por Copa América, Ecuador enfrentó 13 veces a Chile y el saldo es negativo, con solo un triunfo ante 11 de los australes y un empate.